Miren ustedes el desplazamiento del aparato de esteno, nosotros no somos expertos, somos más tractoreros que equipo de construcción, Víctor y yo, mis compañeros de construcción pues lo mueven como con toda la facilidad del mundo, pero aquí lo estamos moviendo para acomodarlos, mis amigos, aquí en el stand de New Holland, vean ustedes la manobrariedad que tiene, bien silencioso el motor, mis amigos, si no alcanzan a escuchar o no escuchan muchos ruidos, porque es muy silencioso, vean ustedes el ángulo de quiebre que tiene, de dirección. Vámonos, qué chula, prácticamente es vertebrado este aparato, este cargado. Ahí queda. Muy bien, mis amigos, pues estoy aquí arriba de un cargador New Holland W50, o 50W, no es el aflojapodo, ¿no? Pues bueno, mis amigos, la verdad es que este equipo está muy práctico, ¿no? Con este joystick prácticamente hacen todo, ¿no? Este es el inversor de marchas, si yo presiono hacia adelante el botón, es avance, en medio es neutral, y acá atrás es reversa, y aparte con este joystick, yo, si muevo hacia acá, por ejemplo, lo sube, ¿no? Si muevo hacia acá, lo baja, el bote, vean ustedes, hacia atrás, sube la pala, hacia adelante, lo baja, ¿no? Entonces, es un equipo de origen italiano, muy fácil, muy práctico, realmente, este, muy, muy, muy útil en todas las aplicaciones, vean ustedes el pistón que trae, la dirección, pues prácticamente, es articulado, vean ustedes cómo quiebra completamente, y lo cual lo hace muy ágil, ¿no? Y vean ustedes, el volante trae este mango, pues para hacer la operación más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí no camina porque no estoy acelerando, para que camine, yo, por ejemplo, meto reversa, y entonces sí, acelero, y empieza a caminar, ¿no? Empieza a caminar porque lo tengo acá en reversa, ¿no? Quiero meter el avance, cambio el inversor, y miren ustedes, ahí avance, obviamente tengo que acelerar, ahí reversa, neutral, se para, presiono, y avance, ¿no? Entonces, esto es parte de los equipos que van a ver aquí, en la Expo Agro Sinaloa, mis amigos, un equipo realmente muy interesante, vean la altura, vean ustedes ese camión, vean lo que levanta, prácticamente, vean ustedes, prácticamente queda por arriba de lo que viene siendo la revila de ese camión, ¿no? Entonces, sí levanta bastante, bastante alto, ¿no? Y vean, usted lo que quiera, el botecito, y es muy rápido aparte, ¿no? Entonces, es un equipo que se fabrica en Italia, 50 caballos, usted ha entendido, aquí está la pantalla, aquí nos marcan los indicadores, trae estéreo, como ustedes pueden ver, aire acondicionado, y, pues obviamente, es de la gama de equipo de construcción New Holland, vean ustedes, mis amigos, entonces, un equipo, obviamente, para el que tiene ya experiencia y habilidad, pues prácticamente es un equipo muy rápido, muy ágil, ¿no? Lo voy a dejar torcido para que lo vean ustedes, me voy a bajar, déjenlo, meto un poquito más hacia adelante, ahí está, ahí está, déjase acelerado y se para, ¿no? Y acá está el freno, acá está el freno, aquí ponemos neutral o reversa según sea el caso. Entonces, pues vengan a verlo aquí a la Expo Auro Sinaloa 2023, mis amigos, miren, fíjense cómo, cómo quiebra. Voy a bajar para que lo vean. Vean ustedes, este es el equipo que les estoy mencionando, un W50C de la marca New Holland, prácticamente pivotea o es articulado, ¿no? Y un diseño, aparte, muy moderno el que tiene este equipo, mis amigos. Entonces, ideal para aplicaciones en ganadería, también en la agricultura, para mover fertilizantes, para mover una gran variedad de materiales, ¿no? Saludos de su amigo Ricardo Bergón, desde acá, desde la Expo Auro Sinaloa 2023. Este equipo, mis amigos, es prácticamente multivosos, ¿no? Les puede servir prácticamente en toda la actividad agrícola o ganadera que tengan ustedes en sus ranchos, ¿no? Porque es fuerza hidráulica, pero aparte de fuerza hidráulica de Levante, también es muy rápido. Y aparte, muy económico, es un motor realmente muy económico, 50 caballos. La capacidad de carga, se las checo y las pongo en la descripción del video. Entonces, créanme que este equipo lo pueden conseguir con cualquier distribuidor New Holland en todo el país, en todo México. Es un equipo que, tengo entendido, se fabrica en Italia. Una calidad, pues, realmente insuperable, ¿no? Ya vieron el pistón, los cilindros, con el cual prácticamente hacen los movimientos, ¿no? Muy reforzados. Y con muy buenos acabados, ¿no? El motor lo trae acá atrás, por lo que ve bien interenfriado, ¿no? Y pues vean ustedes los rodados que trae. Trae un buen despeje. Garantía de calidad italiana, ¿no? New Holland Construcción, también ofrece retroexcavadoras, minicargadores, excavadoras, motoconformadoras, ¿no? Y cargadores frontales. Y bueno, aquí preparándonos para la expo, mis amigos. Vean ustedes, mis amigos, como en espacios reducidos, la versatilidad y agilidad que tiene este cargador le permite prácticamente circular, ¿no? Obviamente tiene que ver mucho la habilidad del operador, pero pues realmente esa es una buena ventaja de estos aparatos, ¿no? Que pueden entrar prácticamente donde sea. Entonces, estos equipos son muy útiles, tanto para la actividad agrícola como ganadera, ¿no? Vean ustedes. Seguimos en los acomodos de San Diego. Vivo, vivo, vibro compactador. Vivo compactador. 11.07, la verdad se siente como vibra, además vean la tierra. Es más, hasta las ovejas vibran. Está tremendo la fuerza este aparato. Gracias por ver el video.